Promulgaron la ley que crea la quinta circunscripción judicial. La misma amplía el alcance de los servicios de justicia a la mayor parte del territorio provincial. Con asiento en San Vicente, la nueva circunscripción abarcará también Bernardo de Irigoyen, 2 de Mayo, El Soberbio, Pozo Azul y San Pedro. Para ello se lanzaron 13 concursos para vacantes judiciales en 5 localidades de Misiones. Créditos para productores hortícolas de Garupá. Se trata de 5 productores que forman parte de un grupo de 14 emprendimientos familiares o empresas que también estarán recibiendo su crédito en los próximos días. El gobernador Oscar Herrera Huat encabezó la entrega de los primeros cheques a emprendedores. La legislatura creó el Colegio Profesional de Instrumentadores Quirúrgicos. Tendría sede en la ciudad de Posadas y jurisdicción en todo el territorio provincial. Se busca continuar jerarquizando una profesión que cumple un rol fundamental dentro del sistema de salud. Panambí es sede permanente del Festival Provincial del Zapucay. El crecimiento de la fiesta en los últimos años la había consolidado como parte del circuito de las fiestas populares. En la sesión de ayer fue aprobado por los legisladores su sede permanente en la localidad de Panambí. Por ley en Misiones se permite el uso de celulares en escuelas. Se aprueba su uso tanto en establecimientos de gestión pública como privada. El proyecto del presidente de la legislatura del ingeniero Carlos Rodira plantea al uso del celular como herramienta pedagógica, didáctica y de innovación tecnológica. Varias localidades ya suspenden sus carnavales por la pandemia. La semana pasada se conocía la decisión de una de los pueblos como Concepción de la Sierra a la suspensión del evento. Ahora la comparsa maravilla de San Ignacio, última ganadora provincial, anunció que trabajará ya de cara al 2022. Puerto Iguazú. El gobernador entrega subsidios a guías turísticos. Será hoy por la tarde como ayuda a los sectores más golpeados por la paralización de la actividad debido a la pandemia. La ayuda alcanza a guías de turismo, fotógrafos y taxistas de la ciudad de Cataratas.